Yo estoy convencido, no tengo el conocimiento científico y espero que gente que sepa mucho más que yo me lo aclare, cuál es el significado de andar corriendo atrás de una cepa que en el mundo está demostrado que no tiene mortalidad, que tiene muy baja mortalidad. Lo que sí tenemos que salir atrás es de la gente para que se vacune, darle los recursos, no hacer todo el teatro que hubo en la vacunación anterior con miles de requisitos y inscripción a que haya, no, salir a vacunar, recorrer, ir a los bares, ir a las casas, ir a todos los lugares a vacunar a la gente, si no está inscrita, inscribirlo en el instante, apuntarlo, porque todo eso llevaba un enlentecimiento a vacunación. ¿No hay plata? Hagan un cálculo. Ayer se hicieron 20.000 estudios, ayer se gastaron 20.000 por 100 dólares, 2 millones de dólares se gastaron ayer. ¿Qué se podía haber hecho con estos 2 millones? O sea, ¿cuántas dosis de vacunas hubiéramos traído? ¿Cuántos pacientes con cáncer se hubieran tratado? Es decir, vamos a optimizar los recursos. ¿Cambió algo el buscar con estos 20.000 estudios, salir a buscar el virus? ¿Va a cambiar algo? No. Lo único que hizo fue sobrecargar los servicios de salud. Bien, doctor, entre otras preguntas, ¿está reunión en las próximas horas con los centros de salud privado? La idea es reunirnos todos los prestadores de salud, tanto público como privado, para colaborar entre todos, llevar una misión conjunta, salir a tranquilizar a la gente, pedir a la gente que no entre en pánico, hacerles entender que cualquiera de los 4 servicios, RAP, Hospital, Casmer o Comedi, no vamos a poder responder todas las necesidades que tienen. Pero un tema muy importante a recordar, nosotros en la pandemia, en el año previo, teníamos un hospital parado, esperando que llegara el COVID. Nosotros hoy tenemos, no un hospital como en el 2018 o 2019, tenemos un hospital más allá, porque tuvimos trancado sin operar. Hoy estábamos a full, operando lo máximo que se puede, resolviendo las patologías lo máximo que se puede. No podemos volver a parar. Y no hay forma, no hay recurso humano de mantener en marcha toda la estructura y seguir adelante con todo este teatro, este circo de la gente enloqueciéndose por algo que no justifica, está demostrado a nivel internacional que no justifica. Hay que vacunarse, el esfuerzo tiene que estar en la vacunación, completar la tercera dosis en todo lo que pueda, lo máximo, y ver lo que pasa con la cuarta dosis. Ahí hay que invertir el esfuerzo. ¿Los centros vacunatorios de la ciudad están funcionando todos? Estaban de licencia, algunos volvían el 10, otros volvían el 3, no sé decirles si ya volvieron todos, porque el personal, el vacunador no es cualquier enfermero, es alguien especializado que se dedica a eso. Por lo tanto, son recursos humanos limitados, que recuerdan, nosotros teníamos en el centro de vacunación dos equipos por lugar de vacunación. Es decir, uno vacunando y el otro sentado mirando. No estamos optimizando el recurso humano, tenemos que optimizar el recurso humano, tenemos que vacunar mucho, mucho, y tenemos que ir a la casa de la gente, ahí tienen que tener esfuerzo. Estaban de licencia, porque estaban cansados, porque tuvieron un tiempo de trabajo muy intenso, están volviendo ahora, y ahora tenemos que dedicarnos a ellos, y quizás formar gente para poder vacunar más. ¡Gracias!